Te informamos sobre los principales hechos nacionales e internacionales de interés. Generamos espacios de debates, opinión e interpretación. Diferentes invitados, actualidad y, por supuesto, humor. Uno de los preferidos del trasnoche ya es de culto. De lunes a viernes, un crime diferente. Desde las 20, hora 20, 21.30. Vigilantes, 21.30. Mentiras verdaderas. 0.30. Así somos. La red. Na que ver. La red. Na que ver.